Rivera, Soto, Garay, tratando de esconder la pelota y defender como puede Garay Conjuntamente con Zanetti Yola empuja, pero que es esto? Que tal empujón de este Zanetti, 19 Hizo volar prácticamente a Yulinho, aquí está la repetición Es difícil a Racing de tener el talento de los peruanos Y ya lo habíamos dicho, que este es Zanetti La única diferencia que tiene con McAllister es que no es pelado nada más Bueno, pero esto era para tarjeta amarilla también Por atrás Todo lo que sea por atrás, tarjeta amarilla, no? Si Bueno, los conocedores saben, son estos Tiro libre, favor a una conjunta de Sporting Cristal, ahí va el balón ¡Bol! 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 ¡Bol de Cristal! ¡Bol! 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 enteros vean este tío libre de Norberto Solano, el cabezazo de Astellano con Bonet, ¿quién fue el que lo metió mi querido? Bonet, Bonet fue en última instancia el hombre que cabeceó la pelota. Yo creo que entre los dos, yo creo que Astellano, de carambola Astellano con Bonet, pero no se podrá decir que Bonet ganó por un pelo, no, pero puso bien la cabeza para la cabeza final, y aquí me apuntan que autobol parece porque había la cabeza argentina también, creo que entre los tres fue. Tres para Cristal, uno para Racing, bueno vamos a marcar como una cosa anecdótica que el tercer gol fue de Astellano y de Bonet, gol de carambola. El saludo fue para Astellano, la gente fue donde Marcelo Astellano, es que Bonet salió corriendo. Cuidado. Ahí estaba Valerio, amigas y amigos, bueno después vamos a tener tiempo para analizar eso. Eso fue a los 15 minutos. Cristal. ¿Qué pasó ahí? Está dando corner. Entró fuerte Rivera sobre la posición del jugador Sanetti del equipo de Racing, pero el jugador argentino le aplicó un codazo a Rivera. Acción que no ha visto el árbitro, pero merecía expulsión el jugador de Racing de Argentina. Martín, hace segundos el juez asistente de Oriente tenía la bandera arriba porque en la salida del jugador de Racing ya se había producido lateral. Ahí está su indicación. Partido de Copa Libertadores jugado a todo lado, a todo vapor y con todas las armas disponibles. Corre, Bonet. Bonet con Zanotti. A Moaco ganando la velocidad a Galván. A Moaco se cierra, tenga el área. El freno y la patada de Galván. Cabezazo de Bonet, que ese Galván es un criminal. La ley de la ventaja, la ley del más fuerte, la ley de la selva. Ahí la derriban de nuevo. Qué partido, señoras y señores. Ahora, está bien que dé la ventaja a Toro, pero tiene que sacar tarjeta. ¡Qué violencia! Tiene que sacar tarjeta. Y son dos instancias. Violencia sin tarjeta. Y Valerio viene a decírselo a Garay, quien va a ir a reclamar precisamente. El codo derecho, el jugador número 15, Michelini. Cayó mal. Cayó mal. Bueno, tiene una venta en el codo, ¿no? O sea, se ha tenido una lesión. O sea, ya tiene una lesión. Se ha golpeado la lesión. Sí. Como dice que mi tierra ha topado su liceado. Por eso jugó absurdo el pasado. Sí, sí, sí. Ídolo del Racing. Bueno, está muy cerca esa barrera. Y vean a Valerio, vean a Valerio. Cuidado, Valerio, con el contragolpe. En mi caso le hacen a Toro, ¿eh? Ya se cansó, Toro. Cada vez se adelanta más la barrera. Ahí va. ¡Gol! 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 ¡Fortín Cristal! ¡Solano! ¡Solano! ¡Solano 4-1! ¡Qué golazo, Solano! Y en qué momento el estadio es una lujería. Vean la repetición de Solano. Dos pasos más, más. Y el cuarto gol de Sporting Cristal. Y es que cambió el libreto Solano. Vean por dónde mete la pelota Solano. Usualmente Solano la abre sobre el otro lado de la barrera. Estaba adelantada, era difícil. No importa, la mandó por el otro. Bajita, tendidita, a un costado de la barrera. Donde usualmente no se espera un remate de Solano para marcar un golazo. Cuatro a uno. Y se hace cada vez más cercana la posibilidad. Que después de 25 años haya un equipo peruano en la final de la Copa Libertadores de América. Noche para el recuerdo. Cuatro para Sporting Cristal. Uno para Racing. ¿Qué pasó ahí? Le pegaron a Rivera. Le aplicaron un golpe muy fuerte cuando Rivera se estaba levantando. Gracias, San Juanito Mandonado. Gran partido de Yolino. Y la gente de Occidente se para para felicitar a Yolino. ¡Se acabó, señoras y señores! Triunfo histórico, noche memorable. Sporting Cristal a la final de la Copa Libertadores de América. La final de la Copa Libertadores de América. Así que, señores, Cristal está en la final de la Libertadores. Y el grito de estos momentos en el estadio es Perú, 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 Perú. Hay algunas personas y lamentablemente colinas que todavía dicen que el fútbol peruano no está mejorando. ¡Claro que está mejorando! Estamos en la final de la Libertadores. Adelante, Martín. Estoy con Yol Solano, Yol. Todo el pueblo, todo el Perú está muy feliz porque realmente han dado una alegría que hace muchos años no nos da el fútbol peruano. Bueno, sí, creo que lo importante es que llegó a la final porque se trabajó con mucha humildad. Sabíamos que el partido iba a ser duro y eso fue lo importante. Es que lo lindo, Yol, que Cristal le jugó al fútbol y con corazón a un Racing que quiso ensuciar hoy el partido. Seguro, pero bueno, hay que dejar eso de lado. Ya estamos en la final y hay que empezar en el Real más próximo que tenemos que saber. Disfruta la victoria. La libertad de prensa, sin tonterías. Sí, la verdad que parece un sueño y bueno, estamos inmersos en esta locura que esperamos en este corte. El tercer gol, ¿fue tuyo o fue de Marcelo Astejiano? Que es una gran duda. No, entré por atrás y la cambié al segundo palo. Por ahí nos chocó a los dos, no sé. Lo importante es que ganó Cristal la palabra de Luis Alberto Bonet con lágrimas en los ojos. Marcelo Astejiano, gran valor también en esta campaña. Hay momentos donde las lágrimas salen por sí solas, Marcelo. Sí, ante todo agradecerle a toda la gente que se acercó al estadio y bueno, ahora quedan 15 días, hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias.